La verdad que fue todo bastante rápido y sorpresivo para mí porque no lo esperaba. El lunes cerca del mediodía me llamó la gente de Benur para que me acerque, bueno, si estaba interesado para agarrar el puesto y bueno, la verdad que fui. Bueno, como todos saben, yo viví cosas lindas ahí en el club, la verdad que me fue bien y bueno, así que no lo dudé, me fui, charlamos y arreglamos bastante rápido. En realidad arreglé para jugar ahora el regional Amateo, para estar a cargo del regional Amateo hasta donde dure. Ahora quedan cuatro partidos, que bueno, hay que tratar de ganar los cuatro para después, bueno, ver qué pasa, si podemos clasificar, pero bueno, solamente el contrato es hasta que termine el regional Amateo. Para mí es todo, desde muy chico que lo jugué, después tuve la suerte de vivir la mejor época en Benur, donde se ganó un montón de campeonatos, se ascendió y bueno, la verdad que seguí ligado una vez que me retiré, seguí ligado al fútbol, tuve la suerte de dirigir a Unión en el Federal A, también a Libertad y bueno, hace un tiempito que estoy acá, pero anduve por la zona. La verdad que bueno, para mí es todo, hace mucho tiempo que estoy en esto, creo todavía tener un par de años más, así que contento y bueno, tratando siempre de seguir aprendiendo porque hoy en día, bueno, no solamente en el fútbol, sino en la vida, han cambiado muchas cosas, los jóvenes son distintos, así que bueno, hay que seguir mirando, observando y tratando de actualizarse en todo, así que la verdad que el fútbol es todo. Y ya el martes arranqué, el martes arranqué porque ya el lunes este que viene jugamos, no hay mucho tiempo, así que no, no, bien, bien, ya hablé con los jugadores, bueno, incorporamos dos muchachos que estaban trabajando ahí en Benur en el cuerpo técnico, yo estoy ahí porque los resultados por ahí no se estaban dando, así que lo primero que hay que trabajar en lo emotivo, tratar de levantarlos, de que bueno, entiendan que hay un buen plantel, que son buenos jugadores, por ahí están un poco bajoneados, así que trabajar sobre eso, sobre la motivación y después bueno, rápidamente tratar de inculcar lo que uno quiere y yo creo que pasa por ahí, de que ellos se convenzan de los buenos jugadores que son porque hay un buen plantel y bueno, a partir de ahí creer en ellos mismos, creo que va a ser la clave como para sacar esto adelante. La verdad que están vistiendo una camiseta pesada en la liga, en la zona, que es la de Benur, entonces bueno, por ahí a veces eso les juega un poco en contra, pero hay que darle tranquilidad y hay que darle confianza y bueno, esa cel la tienen que tener para tratar de encarar cada partido.